Generación de orden de compra. Catálogo dinámico inclusivo. Entidades contratantes. Ingrese a www.cercov.gov.es. Seleccione SOCE. Ingrese con su RUC, usuario y contraseña y diríjase a catálogo electrónico. Ingrese RUC, usuario y contraseña. Haga clic en el botón Entrado. Haga clic en Catálogo inclusivo. Seleccione la categoría del bien o servicio que desea adquirir. Seleccione la subcategoría. Una vez seleccionado el catálogo, podrá visualizar los productos específicos que contienen el mismo. Haga clic en el producto. Seleccione la localidad en donde se realizará la contratación. Haga clic en el botón Buscar. Haga clic en el botón Ver más para visualizar la información detallada del proveedor. Haga clic en el botón para cerrar la ventana. Una vez escogido el proveedor, indique el plazo en la lista desplegable. Ingrese la cantidad del bien o servicio que requiere. Haga clic en el botón para que su pedido se añada a la lista de compra. Aparecerá un mensaje de confirmación. De clic en Aceptar. Para verificar su pedido, de clic en el botón del carrito de compras. En el caso de que haya seleccionado un producto de forma errónea, usted puede eliminarlo haciendo clic en el botón. Haga clic en el botón Lista de compra para proceder con su pedido. Seleccione el impuesto de su compra. El sistema calculará automáticamente el total. Ingrese la partida correspondiente a su compra. Haga clic en el botón Siguiente. Ingrese los datos referentes a su adquisición. Haga clic en el botón Siguiente. Ingrese sus datos. ROOC Usuario Contraseña. Haga clic en el botón Siguiente. Aparecerá un mensaje de confirmación. Haga clic en Ir a lista de órdenes. Aquí podrá visualizar sus pedidos. Haga clic en el botón Ver detalles para visualizar los detalles de la compra. En esta área puede verificar el total de su compra. Haga clic en el botón Imprimir. Aparecerá una nueva ventana con toda la información de la compra para imprimir. Haga clic en el botón. ¡Gracias! Gracias por ver el video.